Hoy siento gratitud por el tiempo vivido Por las que ya pasaron Son el de prestar servicio a uno cuando llega a solicitarlo Entonces somos compañeros de trabajo también Por eso hay que agradecerle al personal administrativo Yo le agradezco al personal administrativo porque siempre mantiene nuestro colegio limpio Y nunca deja nuestro colegio limpio Por eso le agradezco mucho y que Dios lo agradezca Le agradezco al personal administrativo y de servicio Por el ejemplo que dan a realizar su trabajo con paciencia y con amor Por la sonrisa que siempre le brindan a todas las personas En este mes que nos preparamos a la gratitud Quiero dar gracias en primer lugar a este gran equipo de trabajo A ustedes querido personal administrativo y operativo Gracias por su apoyo incondicional Gracias por su humildad Por su entrega diario a nuestras jóvenes Gracias por ser parte de nuestra casa Que la Virgen nos bendiga Y que Dios y María Auxiliadora Estén siempre con ustedes Mi cariño y oración es para ustedes Gracias por darme la amistad Y por los grandes amigos Viva la música de mi tierra Que viva toda la gente buena Viva la música de mi tierra Que viva toda la gente buena Viva este canto que hoy me ha nacido Y que al cantar vengo amanecido Viva este canto que hoy me ha nacido Y que al cantar vengo amanecido Siento mi corazón palpitar de alegría Porque he tenido Lo más lindo de la vida En los rayos del sol iluminando el río Gracias por la montaña Que tanto adorna el pueblo mío Por mi familia y mi tierra Que me dieron los principios Por este amor que nació desde niño Hoy me siento agradecido Gracias porque hoy quiero cantar Quiero gritar de alegría Gracias por darme la amistad Y por los grandes amigos Viva la música de mi tierra Que viva toda la gente buena